Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy os traigo el lance de uno de los animales más esquivos que podemos encontrar en The Hunter El Corzo Diamante Y sin más preámbulo, comenzamos Nos encontramos en el lago Javier Estamos mirando por los enigmáticos Vemos ahí un gran corzo, vemos un macho Cogemos el soloquín Apuntamos y disparamos La hembra sale corriendo, sale huyendo Y vamos a mandar a Perrete a repoger los animales ¡Vamos Perrete, búscalo! Perrete ya sale por ahí Nosotros nos vamos a acercar, estamos cerquitos Vemos como va Perrete como una bala Y vamos a recoger a nuestro Corzo La verdad que tenía una cuerna bonita A ver qué puntuación nos arroja Vamos a ver Un diamante y un ante Madre mía, 84,50 Ten en cuenta que cuerna más bonita, más equilibrada Vamos a disecarlo Y ahora nos tocará felicitar a Perrete Vamos a ver, una galletita Perrete Eso está muy bien Y ahora pondremos el mapa para que veáis donde ha sido abatido Lo veis Ahí en el lago Javier Que es una muy buena zona de Corzo La verdad que el Corzo llamante es un animal muy difícil de encontrar Miramos por los prismáticos Y continuaremos con la caza Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza Hasta la próxima Hasta la próxima